Sectores como San Francisco Abajo, San Francisco Arriba, Santa Ana y El Fundo atraviesan por numerosas dificultades debido a la falta de esa estructura, lo que complica el transporte de mercancías, así como el de personas que cotidianamente deben llegar y salir de la zona. Paso de Moca, La Ermita, El Fundo, son varias comunidades que estamos incomunicadas y eso como consecuencia trae dificultades para los niños ir a los diferentes centros estudiantiles. Ya hay un par de meses que se cayó, sí, él fue comiendo por debajo, poco a poco, se pudo evitar, sí, se podía evitar, porque el puente duró muchísimo tiempo que se iba, sí, ya estaba cogiendo malas condiciones. Esta es una comunidad que tiene 5.000 votantes y ellos están dispuestos a no votar por ninguno de los candidatos de gobierno, que lo han dicho ellos. Entonces, al gobierno que venga a resolver esto, pues se le está haciendo difícil la situación. Frustrados por promesas no cumplidas, relatan que deben realizar una vuelta de aproximadamente 5 kilómetros para llegar a este punto en vehículos de cuatro o más gomas. Porque este caminito enlaza aquella calle, enlaza aquella, enlaza, como por 5 partes la enlaza. Entonces, estamos cogiendo y no podemos cruzar por ninguna parte. Para uno de ellos, donde los familiares de uno, que vivan para el trado, tienen que cruzar el pie por aquí. Si ofrece que se enferme, como se enfermó mamá una noche de esta, y yo bajé en la guagua con el hijo mío para llevarla al médico. Y tuvimos que dar la vuelta por la carretera, por allá arriba, porque por aquí no se puede acusar. Yo creo que las autoridades tienen la mejor de las intenciones y entendemos también que fueron muchos puentes los que sufrieron derrumbe a causa de las aguas. Lo que esperamos es que estemos en la lista y que vengan en nuestro auxilio. Al no obtener reacción a su pedido, se muestran dispuestos a tomar medidas radicales como el bloqueo absoluto del pequeño espacio por donde solo transitan motocicletas. Ahora, ¿qué hay que hacer las cosas por las buenas? Tendríamos que llegar a un término de ponerlo por las malas. ¿Están dispuestos a ustedes a llevar a cabo manifestaciones? Claro, terminar de quitar eso ahí para que quede todo incomunicado. Se le está dando una oportunidad a los funcionarios, principalmente al encargado del Ministerio de Obras Públicas, el director de los puentes del Ministerio de Obras Públicas, que hay un encargado, que venga por esta comunidad. ¿No han dicho nada? Nada, no han contestado absolutamente nada. Toda la comunidad está indignada. Entonces, en la otra semana ya vamos a comenzar de nuevo a realizar vigilia, protesta. Casualmente, hace no mucho tiempo fue inaugurada la carretera en la que se encuentra uno de los puentes, lo que crea mayor indignación en estos comunitarios. Ante la indiferencia entre su pedido, los residentes en esas comunidades cifran sus esperanzas en que durante los tiempos de campaña el gobierno finalmente pueda prestar atención a este su pedido. En San Francisco Arriba, Moca, Provincia Espaillat, Luis Manuel Flores, Teleuniverso al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!